Una de las imágenes insólitas que nos deja este temporal es encontrar el árbol de la naturaleza de Catral completamente inundada. Esta es una de las pasarelas que va a una torre de observación. Me he tenido que quitar los zapatos y andar sobre la pasarela esta que hay de cemento. Los bancos se encuentran completamente inundados. Para llegar también al árbol de la naturaleza también hay que ir descalzo porque está todo lleno de agua. Esto es una de las imágenes del temporal que deja en Catral. El árbol de la naturaleza inundado.